¿Cuántas películas tenés? ¿Cincuenta? No sé, no las conté, pero... Bueno, son un millón, pero nombramos recién a las más populares o veíamos Relatos Salvajes por ahí también. Yo creo que más de, entre 70 y 80, por ahí Cantaba Garay. Ah, más todavía. ¿Tenés alguna, sí? Te la preguntan siempre. Un montón. ¿Favoritas? Sí. Mirá. Más allá de que no haya sido un éxito. De las últimas... Bueno, ahora se estrena el 13 de enero, se estrena esta, que es un peliculón, es la primer película apta para todo público. ¿Está Oreiro? ¿Está Natalia? Está Natalia acá. Y esta, chicos, les pido por favor, hay que volver a las jalas. Sí. Va al cine. Yo ya volví, tenés razón. Esta película va al cine. Está Peretti también. Va al cine. El cine es un lugar seguro para ver y es un lugar más lindo para ver películas. Y se perdió ahora con todo el tema del streaming, se perdió un poco la afición de ir al cine. Bueno, hay una que se llama Errante Corazón, que está en HBO Max ahora. Es buenísima. Muy jugada esa película. ¿Vos la viste? Sí, un personaje muy jugado. Que a mí me parece de lo más lindo que hice, que me tocó hacer. Me gusta mucho El Otro Hermano. También. Me gusta mucho Plata Quemada, me gusta mucho, obviamente, Relatos, me gusta mucho Aire Libre. Y después algunas películas españolas, como La Ciudad Sin Límites, Concursante, Intacto, Caballo Salvaje, sigue siendo de mis películas preferidas también. Series hiciste varias. Yo te estuve viendo en series españolas. En Antena 3. Series hice una que me encanta, que se llama Félix. Sí. Que estaba por Movistar Plus acá, pero acá no se pudo... ¿Por eso tu gato se llama Félix? Le puse Félix por Félix, sí. Porque es un personaje que me encantó. Gracias.